Me encuentro con Don Rafael Salazar, él es el director de la Casa de la Cultura de San Juan Talpa. Él nos ha invitado junto a Don Manuel, saludos a Don Manuel. Y hoy le vamos a preguntar que estamos en el Festival de Lapizcucha. Don Rafael, mire qué bonito es San Juan Talpa, gracias por invitarnos. Y díganos, ¿cuál es el motivo por el que ustedes hacen este Festival de Lapizcucha aquí en San Juan Talpa? Bueno, gracias por venir a San Juan Talpa, por supuesto. Este es el 18º Festival de Lapizcucha que realizamos. El motivo por el cual lo llevamos a cabo es para facilitar un espacio a los jóvenes, a los niños y a las niñas, para que puedan divertirse y puedan de esta manera fortalecer lo que es un juego tradicional como es la elevación de Lapizcucha. Muy bien, con las palabras del señor director de la Casa de la Cultura, yo sigo transmitiendo para todos ustedes, desde aquí, desde San Juan Talpa, Departamento de la Paz, El Salvador. Por parte de la Casa de la Cultura, adultos mayores presentarán un bonito baile que se titula La Burra Tuerta. ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! 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 Detrás de cámara, la competencia consiste en que quien eleve la pizcucha o cometa más alto, gana! Y como pueden ver, ya empezó la competencia, señores y señores. Ahí hay varios participantes. ¡Gracias! 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 Y bueno, así es el festival de la cometa o la pizcucha aquí en San Juan Talfa. Estamos en un cerro. Bueno, hay más probabilidades de que se eleve más alto estando acá y hay una enorme cantidad. Y aún ante el mayor cuál es el principal, allí porque no se lehó el le topo de élus, Vamos ahora! ¡Nos000 ellos hay muchas horas aenterrán. ¡Y de lacera vez! Borr acciones es uma última fenó ethnicidad, en la división de Procesor. Losobedientes están en un álbum y Adagino, más 100º del tratado. Gracias por ver el video.